Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. La región de Sacramento ha tenido grandes avances en cuanto a su esfuerzo por disminuir las partículas peligrosas que contaminan el aire. Y aunque no se han eliminado del todo, se sigue trabajando para que cada vez sea menos la contaminación, la cual es un gran riesgo para la salud ya que se estima son cerca de 9.000 personas las que mueren cada año en California debido a la exposición de estas partículas. Los síntomas de una conmoción cerebral no aparecen inmediatamente y esto podría causar graves consecuencias en su salud. Sin embargo, un grupo de científicos logró crear un examen de sangre que será de gran ayuda para su detección. Los golpes en la cabeza son más comunes de lo que pensamos. Es algo que nos puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier momento. Pero la gran mayoría de estos accidentes ocurren en los niños que juegan algún deporte. Usted realmente quiere reducir al mínimo la cantidad de tomografías que se realizan a sus pacientes, especialmente si son niños, porque ellos son más sensibles a la radiación y a los efectos secundarios que puede tener. La doctora Linda Papa, junto con un equipo de investigadores de Orlando Health, desarrollaron un examen de sangre que logra detectar la conmoción cerebral hasta una semana después del impacto en la cabeza. Durante el estudio, que duró más de tres años, los científicos analizaron muestras sanguíneas en casi 600 pacientes, enfocándose en la proteína ácida glial. Este simple análisis de sangre nos dejará saber si detecta algunas de estas proteínas que se desprenden del cerebro después de un golpe. Pero según expertos, si este tipo de contusión no se trata a tiempo, puede causar problemas de salud a largo plazo, tales como vértigo, pérdida de la memoria, dolores de cabeza y depresión. En Sacramento tendremos altas en los 60 y bajas en los 40. En Stockton, altas en los 60 y bajas en los 40. En Modesto, altas en los 60 y bajas en los 40. Que tenga un excelente día.